¡Hey! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video. Si al igual que yo te encanta escuchar música y quieres escucharla con la mejor calidad posible, pues este video es para ti. Y es que hoy vamos a hablar de este Moose M4 que me ha llegado de la tienda Hi-Fi Go. Aquí estamos ante un DAC, pero no es el simple DAC USB para amplificar auriculares, sino que es muy versátil, ya que también vamos a contar con Bluetooth y diferentes tecnologías de alta calidad. Así que quédate que te cuento todo. Como ya es costumbre, empecemos viendo la caja en la que viene el dispositivo. En este caso es color negro, muy elegante, y no solamente nos deja ver el diseño del dispositivo, sino también algunas tecnologías y códex que soporta. En su interior tenemos el Moose M4, y además nos incluyen un cable USB a USB-C, y también la guía de usuario, bastante simplista en este caso, y viene exclusivamente en el idioma inglés. Ya centrándonos en lo realmente importante que es el Moose M4, podemos ver que estéticamente no va a pasar desapercibido, y no solamente porque tiene un diseño tipo barra, sino porque en la parte frontal tenemos un cristal transparente que te permite ver los chips y todos los circuitos que lleva en su interior. Además, también podemos observar el logo de Bluetooth. En el costado derecho tenemos los botones de aumentar y disminuir el volumen, que a su vez tienen otras funciones, y un poco más arriba los botones de adelantar y retroceder canción. En el costado izquierdo vamos a tener un LED indicador, botón de encendido y apagado, y también vamos a tener un switch de ganancia. En la parte superior del dispositivo viene la versatilidad, y es que tenemos una salida de 2,5 milímetros, 4.4 y 3.5. Y en la parte inferior vamos a contar con lo que serían dos puertos USB-C, uno para recargar la batería y el otro para realizar la conexión. Ahora, algo importante en la parte trasera, vamos a tener el logo de NFC, sí, también tenemos esta posibilidad de conexión, y nos deja ver también algunas tecnologías. Algo que posiblemente no me gusta tanto en este dispositivo, es que tenemos cristal tanto en la parte trasera como en la parte frontal, y que lamentablemente se mancha simplemente mirándolo. Así que yo simplemente le quité los protectores que traía para el video, pero si los llegas a comprar, pues yo te sugiero que los dejes. Tenemos también una muy buena calidad de construcción, y es que tenemos un chasis metálico, así que se siente de buena calidad en este lado, pero pues lamentablemente al ser de cristal, si se da un golpe posiblemente se te pueda romper fácilmente. Este Muz M4 tiene unas dimensiones de 41 milímetros de ancho, 84 milímetros de altura y unos 15 milímetros de grosor, lo que nos dejaría un peso aproximado de 74 gramos. Como mencioné anteriormente, tenemos conexión Bluetooth, y en este caso la versión 5.1. Aunque lo realmente interesante aquí es que hacen uso del último chip de Qualcomm, concretamente el QCC 5125, y esto conlleva que tenemos soporte para diferentes códecs, como aptX y algunas variaciones, como aptX Adaptive y aptX HD. Además, contamos con el códec de Sony LDAC, y también los típicos AC y SBC, así que por este lado estamos bastante bien. Tenemos también la opción de hacer una vinculación rápida mediante NFC, claro, si tienes un teléfono con dicha tecnología, nada más basta con acercarlo al dispositivo, y ya se va a vincular automáticamente. Y como vimos, también nos incluyeron un cable USB, y es porque no solamente es para utilizar mediante Bluetooth, sino que lo puedes vincular de forma cableada, ya sea un computador, un teléfono celular, o incluso un reproductor como mi Hi-Bi R3. Aquí quiero decir algo, y es que lamentablemente no nos incluyeron un cable USB-C por ambas puntas, así que si lo vamos a usar del DAC a un teléfono celular actual, debemos utilizar un adaptador OTG. En este video no quiero hablar de demasiadas especificaciones técnicas, sin embargo me parece relevante mencionar que en su interior, cuentan con dos chips ESS Sabre. Seguramente los más audiófilos ya saben de qué estoy hablando, y que son muy conocidos en el mundo de la alta resolución. Aquí quiero mencionar que cuenta con un chip dedicado exclusivamente como DAC, de procesamiento de audio, y otro exclusivamente para la amplificación del sonido. Por ende, esto nos va a ayudar enormemente, no solamente a tener la mejor calidad, sino una muy buena amplificación de audio. Sin embargo, gracias a las diferentes tecnologías con las que cuenta este Muse M4, como HyperStream 2, vamos a tener la posibilidad de escuchar música en muy alta resolución, y reproducir archivos de hasta 32 bits y 384 kilohertz, y por supuesto, DSD-256. También el fabricante ha incorporado siete filtros para modificar el sonido a nuestro gusto, y se especifica concretamente para qué sirve cada filtro en la guía de usuario. Para cambiar entre estos filtros, debemos mantener presionado el botón de volumen menos durante unos segundos, y allí parpadean dos LEDs en la parte frontal. Pero algo que no me gustó es que, como tenemos siete filtros, si por ejemplo vamos a llegar al filtro número 5, parpadea cinco veces los LEDs, y cuando hacemos el cambio de filtro, el sonido se va a apagar unos milisegundos para volver posteriormente. Y digamos que este proceso de cambiar de filtros puede ser algo lento, ya que no es digital, ni tenemos una aplicación para este fin. Así que me parece importante mencionar. También cuenta con una potencia de salida máxima de 320 miliwatts a 32 ohms, lo cual es suficiente para la mayoría de usuarios, pero si bien es cierto, también hay usuarios que tienen auriculares demasiado demandantes, posiblemente no sea suficiente. Aún así, yo con los que he probado, no he tenido ningún tipo de problema, y creo que es un dispositivo bastante potente. En cuanto a mi experiencia de sonido, que posiblemente estás esperando esto, aquí nos vamos a encontrar una firma de sonido, os diría que bastante neutra, lo cual puede ser bueno dependiendo qué tipo de usuario eres. Sin embargo, si estás buscando un sonido demasiado divertido, posiblemente no sea la mejor opción a tener en cuenta. Pero a mí me encanta la calidad de sonido neutro, ya que te permite disfrutar la música muy similar a como fue concebida en un estudio de grabación, donde tenemos unos graves que sin llegar a ser demasiado prominentes, pero son muy limpios y apoyan perfectamente los medios y las frecuencias altas para tener un sonido bastante armónico. En cuanto a lo que son los medios y los agudos, también tienen una muy buena definición, que sí, posiblemente le falta algo de calidez, pero es un sonido muy disfrutable, y puedes escuchar correctamente cada instrumento, cada voz, y sobre todo las frecuencias más altas, tienen una muy buena definición, sin llegar a ser un sonido demasiado brilloso. Entonces, en este aspecto me gusta bastante, aunque claro, hay que aclarar que esto es muy subjetivo, porque depende enormemente de qué tipo de auriculares estés utilizando. En mi caso, estuve utilizando varios auriculares de SimGoth, por ejemplo, que me gusta el sonido que generan estos auriculares, y creo que con este DAC se le puede sacar un muy buen potencial. También utilicé mis OverEar de Audio Técnica M50X, y los pude utilizar y los movió sin ningún tipo de problema, con un sonido bastante detallado. Así que aquí es cuestión de ir probando, pero lo que sí es cierto, es que tenemos un sonido muy neutro, y si lo que buscas son bajos extremadamente potentes, pues que sepas que ya deberías hacerlo mediante el ecualizador del dispositivo, al cual lo estés conectando. Y es que seguramente, donde también le puedes sacar mucho provecho, es por ejemplo, yo tengo un equipo de sonido Sony muy viejo, y allí conectamos esto por auxiliar, y de verdad es que el sonido es impresionante, como cambia la perspectiva, la definición, realmente es un trabajo muy interesante, y al mismo tiempo le podría poner Bluetooth a mi mini componente antiguo. Así que en este aspecto muy satisfecho. Algo que también tenía que probar, claramente hablando del Bluetooth, es el tema de latencia. Y es que para ver series y películas, no vas a tener ningún problema, y en videojuegos, aunque es cierto que se puede notar algo, es bastante sutil, y se pueden disfrutar cualquier tipo de juego sin ningún problema. Así que han hecho un muy buen trabajo también en este aspecto. No se me puede olvidar mencionar que mediante Bluetooth, también puedes realizar y recibir llamadas, y para contestar o rechazar llamadas, debe ser con el botón de encendido y apagado, y cuenta con un micrófono integrado, que bueno, mejor te dejo una pequeña prueba. Bueno, esta es una prueba de micrófono, con este MUSE M4, para que tú sepas más o menos, la calidad de sonido de este micrófono. Está, yo que sé, un palmo de mi mano, para que tú puedas escuchar la calidad de sonido, lo que serían llamadas, y ten en cuenta que estamos en un entorno silencioso. De cual déjame saber aquí en los comentarios, qué te parece la calidad de sonido de este micrófono. En cuanto a autonomía, vamos a tener una batería de 1100 mAh, que alcanzaría hasta las 8 horas de reproducción. Aunque claro, esto ya depende del tipo de ganancia, tipo auriculares, y por supuesto el volumen, al cual está reproduciendo música. Aquí quiero aprovechar para mencionar albias, que normalmente si conectas un DAC por cable a tu teléfono, va a utilizar el 100% de batería de tu teléfono para funcionar. Pues en este caso, solamente utiliza el 20% de tu teléfono, y el 80% de la batería interna, para mejorar la autonomía, lo cual me parece bastante genial. El tiempo de carga es de unas 2 horas aproximadamente. Y bueno, después de probar el dispositivo, debo decir que estoy muy satisfecho, no solamente porque tiene una gran calidad de sonido, sino por la versatilidad que maneja, contando con 3 salidas de audio, NFC, y bueno, todo lo que te comenté en el transcurso del video. Pero es que el precio también me parece muy correcto, por lo que te ofrece este dispositivo, y es que a la fecha de grabar este video, tiene un precio de unos 134 dólares, que en pesos colombianos sería algo así como unos 525 mil. Que si lo ponemos en perspectiva, por lo que te ofrece, creo que es un precio justo, y realmente me parece que vale muchísimo la pena. Al igual que siempre, acá en la descripción te va a bajar el enlace de compra, por si deseas echarle un vistazo, y sin más que añadir familia, hasta acá este video, espero les haya gustado. Si es así, no olviden seguirme en Facebook e Instagram, déjenme su super like, suscríbanse, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!